I did all alright Had no need to fight Tonight, tonight ¿Por qué grabas esta partida si ni me importa un culo? No, muchachos, lo que pasa es que A noche, en la madrugada Me hice una partida, pero Épica, si no la grabé No entiendo por qué no la grabé, comencé a grabar ya cuando me habían Matado Cuando comienzo a grabar, siempre me matan Yo no entiendo por qué, cuando no estoy grabando Juego bien, y cuando Anda, se me vengo de la traba y más nada Vamos a comenzar a jugar ya sin pretextos Ya no voy a poner excusas Ahora no me maten, porque si me matan Yo no, y me matan, lógico Y estoy como un pobre Estoy como un pobre para que Para que me crean que soy noob Y en realidad no lo soy O sea, me gustó así En realidad me gustó así con la gorra de para atrás y todo eso Ahora sí, vamos a ver quién podemos encontrar Tengo mira, no, tengo mira por defecto Ok, listo Listo, listo, que listo Vamos a ver qué hay aquí, aquí, aquí Una fama, no, no la necesito tampoco Entonces Tenemos pared de lobe Sí, tenemos pared de lobe Por si nos encontramos algún chaval Algún pillo Y pa, le damos placata, placata Entonces No me la quiero tirar de bone sniper aquí Pero bueno muchachos Y, ajá Es que también me la estoy tirando de tefue Que no tiene ropa No le ha metido ningún dinero al juego Pero bueno, no pasa nada No pasa Vamos a ver a quién podemos encontrar para poder matar Ok Para poder matar Ah, ah Carro, carro, carro No sé dónde está Lo vi, lo vi Lo vi Creo que él me vio a mí, ¿no? Sí Ah, ya sé dónde está Está para atrás Ok Sí, míralo, míralo Le pica el culo Uy, conflicto Conflicto Aprovecha el bug Se me mete por aquí, ¿no? Se me mete por aquí, ¿no? Bueno, yo contigo, puto Ah, vámonos a la verga Vamos por el otro Ah, ah Ah, qué pro Lol A la madre A la puta madre Mío santo, dame paciencia Tiene el culo de resistencia Está bien ¡Ah, la verga! Bueno, chicos Tocó esta isla de mierda Y si se preguntan cuántas veces he grabado este video Pues se van a morir Porque a cada rato me matan Y ojalá no me mate Y este sea el video definitivo Y ya está cayendo gente por aquí Siento que me van a pedofiliar O sea, que me van a violar Entonces, vamos a ver Necesito una armita De una vez Necesito la MP40 Porque es que Dios Y encontrar chaleco Y armadura rápido ¡Eh, eh! Echa para allá, echa para allá ¡Eh, eh! Echa para allá ¡Eh, eh! Echa para allá ¡Puto hijo de tu mamá! Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá No, pero es que Esta casa era mía No Ahora sí Tengo Uy, MP40 Pobre men Uy Pobre men Pobre men El vato Ajuro tiene que bajar Ajuro tiene que bajar Ajuro Ajuro Miedo ¿Quién dijo miedo? Yo, lógico Porque estoy cagado Pero ¿Quién dijo miedo? ¡Cállate la jeta! ¡No se ríe, Bielenson! Este men se está riendo Y bueno ¡Ah! 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 ¡Lo maté! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ja, ja! ¡Qué mierda! ¡What! ¡Qué mierda! ¡Ja, ja! ¡Qué mierda! ¡Qué pro! En realidad Soy un pro Soy un crack Soy una máquina Soy una fiera Soy un tifón ¡Lol! ¡Supérenme! Ok Tengo silenciador Perdón Sí, tengo silenciador No Voy a meterle Silenciador a este Ya, pero ¿No agarra el silenciador? ¡Ah! Mira Le tiene la pistolita Listo, listo Ahora vamos a ver ¡Ah! ¡Otro puto viejo lesbiano! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Papu! ¡What the fuck! Míralo, míralo Está ahí Está ahí, está ahí, está ahí ¡Cállate a la boca, puto! Me cagué Yo también estoy cagado Estoy cagado Ah, verdad Tengo silenciador Ah Para que sepa que estoy aquí Uf, men Uf, men Tengo miedo, men Una hora después ¡Ah! ¡Qué pro, qué pro! Lo maté, lo maté Uf, uf Uy, me había asustado porque Me había asustado porque dije El men No me había El men me vio Pero recordé que Recordé Recordé que tenía El silenciador y Uy, tenía MP40 El chabón Y si me hubiese Si me hubiese subido con él Me mata Uf, sobradito Entonces, estuvo muy buena Esa es la que yo hice Me felicito Te felicito Kevin, la hiciste muy bien Me estoy felicitando yo mismo Y saben que estoy viendo, chicos Que esta isla me está dando mucha suerte Porque es que En la bermuda, no sé Acá al rato me matan Pero bueno, no importa No me hace que después me Me empave Y me maten Pero bueno, muchachos Uy, un carrito, un carrito Uf, men No, no, men No Men, men, men Tengo miedo Allá también se dispararon Entonces Tengo miedo Vino carro Le quería enseñar un Uf, ya lo vi Agarró otra vez el carro No, no, no Se están matando Uf, uf Chaval Uf Alguien está aquí Vi a alguien que se montó en este carro Aprovecha el bug Ahora sí, voy corriendo Me voy corriendo, chaval Voy a Me voy corriendo Había que aprovechar los bugs Uf, uy, marisca Uy, marico Uy, chamo Ya, espera, espera, espera Uf, qué buena Apúntele bien No, no, no No, no, no ¿Qué? ¡Mano! ¡ authors Pistolita Con la pistolita Estoy flipando Estoy flipando ahora mismo Que no me lo creo Con la pistolita A la madre Una hora después Ya primero vamos a curarnos porque Hicimos un fake Bien fake Cae, cae papu Que me traigas Que me traigas algo bueno Que me traigas lo malo Que todo el mundo jamás quiere Que me lo traigas Tráemelo, tráemelo Eso Eso, eso Uy, la gruesa Que digo la gruesa Uy, man Oh, Dios Ten, manito No, no, no No, no, no No, no, no No, señor No, señor No, que te pasa ya, bu Espérate, espérate Ah, no, no, no No, ¿por qué haces? ¿Qué haces, puto, muñeco de mierda? No, corre, corre, puto Corre, corre Me está disparando No, no, no No se vale No, no, no No se vale esa mierda No, no, no No, no Me cayeron dos No, no se vale No, man Pero bueno, chicos No me quejo Este man Llego a de un amante El puto Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Si les gustó Para regalarme un like Lógico Y pues Nos vemos en un próximo video Porque esta partida fue épica Y aún hasta a mí Yo mismo me sorprendí a la verga 2, 4, 6, 8 I hate dance No 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 No